Te prometo mi lealtad y te daré fe y verdad como tu señor de la vida y el resto de miembros. Ayúdame, Dios. Acabamos de este momento muy importante que es la etapa del homenaje en la que el príncipe Guillermo, como príncipe heredero, como futuro rey, le jura lealtad a su padre. Y le da un beso. Efectivamente, un gesto bueno de cariño. Sí, es la mayor cercanía. La mayor cercanía que hemos visto. Antiguamente, hasta la época de Isabel II, eran todos los nobles que estaban allí realizaban este juramento. En este caso, como casi no hay representantes de la aristocracia o la nobleza, es solo Guillermo el que hace este juramento para ir hacia el rey. Uniéndonos y diciendo Dios salve al rey Carlos al final y para pronunciar estas palabras ante él, para que las podamos recitar todos juntos. Juro que prestaré fiel lealtad a su majestad y a sus herederos y sucesores conforme a la ley. Así pues, ayúdame, Dios. Este momento que acabamos de ver fue a proposición del propio arzobispo de Canterbury, que quería que todos los asistentes realizaran una especie de juramento ante el rey. Gracias por ver el video.